El regidor Manuel de la Peña recordó que el gobierno federal sigue sin liquidar los 450 millones de pesos que le quedó a deber a la pasada administración municipal, recurso que sin duda hizo mucha falta para saldar deudas y darles más beneficios a los ciudadanos. No, no se queda así, esa parte corresponde a la federación, nosotros como municipio presentamos en su momento la documentación necesaria que acreditaba esa deuda de parte del gobierno del estado y ya será cuestión ahora sí que de la Secretaría de Hacienda, del gobierno del estado y de las autoridades competentes en la materia. Explicó que actualmente las participaciones estatales ya llegan a tiempo y en forma y esto ha beneficiado las labores del ayuntamiento, sin embargo no se debe olvidar la deuda que la federación aún tiene con los ciudadanos pues es una cantidad importante de recurso que sumaría a la actual administración. En este contexto el regidor celebró que el gobierno del estado haya pasado a semáforo verde financieramente lo que dijo habla del buen manejo de los recursos públicos que se tienen actualmente. Con imágenes de José Quiroga, reportó para Noticieros Garza Limón, Arim García.